graduadas que se esforzaron y queremos orar por ellas y honrarles porque honor a quien honor merece 14 16 meses un año y 4 meses estudiando fielmente y cumpliendo con sus trabajos hoy queremos felicitarles por haberse esforzado y vamos a recibir algo especial Doña Rosa los certificados Bueno, les queremos ¿Qué les parece si toman su lugar? Porque vamos a hacer toda la ceremonia como es Y si se sientan, por favor Con nosotros Miguel va a dar una palabra He's going to give a word Pasa, Víctor Y va a presentar a los graduados He's going to present the graduates Y ellos van a dar un testimonio They're going to give a testimony De un minuto menos I have one minute or less Eso de mayor He's going to send it to the judges But has不是 jadi Los zwei ¿Qué les parece si mitaste de su lugar I don't know No 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 Gracias.